El ex, el orfanato, danza Kuduro, luchando, el rey La mano arriba, si no llora sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, si no llora sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, que todo empieza en pie Danza Kuduro, una mano arriba, si no llora sola, da media vuelta Y Kuduro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Seis ya moreles, no lo irás, ve y va a danzar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, si no llora sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oye, 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 oye É pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oye, 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 oye Seis ya morena, o lo irás, vim a dançar Kuduro Oye, oye, oye A la mano arriba, si no llora, si no llora, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro